Este sábado de Sonidos y Sabores del Mundo nos acompaña Claudio Constantini vamos a escuchar esos sonidos que vienen del piano y que vienen del bandoneón dos instrumentos que él maneja muy bien y por otro lado, ya que está por Lima por qué no comer unos ricos anticuchos con ustedes el especial de Claudio Constantini aquí en Sonidos y Sabores del Mundo ¡Gracias!